Y no hay manera de que la gente abra los ojos y que se den cuenta Que viven en una mentira engañados por los de afuera Si es más rico es rico y ustedes son lo que quieran Y no hay manera de que la gente abra los ojos y que se den cuenta Que viven en una mentira engañados por los de afuera Si es más rico es rico y ustedes son lo que quieran El poder no corrompe, solo revela de esos del portador Si ustedes mal gobiernan van a salir sus trapos al sol Y filosofía va más allá de lo que ven tus ojos, no? Abre tu mente, vivimos engañados por Babilón y yo Un personaje de una historia Cuantos van de matar por decir una verdad, nunca cantes victoria Ahí viene el payaso a quererse ganar la vida Mientras grandes funcionarios en Mercedes dice arrimar La pura verdad, las mentiras cogían su nombre Nosotros los marginados y ricos viven a costillas del pobre, men Y no hay manera de que la gente abra los ojos y que se den cuenta Que viven en una mentira engañados por los de afuera Si es más rico es rico y ustedes son lo que quieran No me calienta ni el sol amor, en una mesa de ajedrez aprendí lo que es el dolor La humildad te hace grande, el rayar te hace sabio Porque el que cae otorga hasta lo que tú estás pensando En una vida donde siempre somos engañados por ser marginados Donde prefieren hacer una guerra que en vez de ayudarnos Donde la gente se muere de hambre por unos cuantos Y no hay manera de que la gente abra los ojos y que se den cuenta Que viven en una mentira engañados por los de afuera Si es más rico es rico y ustedes son lo que quieran Y no hay manera de que la gente abra los ojos y que se den cuenta Que viven en una mentira engañados por los de afuera Y no hay manera de que la gente abra los ojos y que se den cuenta Que viven en una mentira engañados por lo de afuera Y no hay manera de que la gente abra los ojos y que se den cuenta Que viven en una mentira engañados por lo de afuera Y no hay manera de que la gente abra los ojos y que se den cuenta